shalom a todos en el nombre del todopoderoso haremos seremos sabios y alcanzaremos el éxito y todas las bendiciones del todopoderoso muchas saludos y muchas bendiciones de parte de nuestro gran maestro el rabino shalom arush vamos a hablar hoy de algo interesante del mishkan el tabernáculo el tabernáculo fue el lugar en el desierto donde se posó la presencia divina y está escrito que a shem no solamente posó su presencia divina en ese lugar específico llamado mishkan tabernáculo sino que en ese momento la presencia del todopoderoso se posó en cada uno y uno del pueblo de israel es decir que el cuerpo de cada yudí en ese momento llegó al nivel de ser un cuerpo santo donde pudiera recibir la presencia del todopoderoso y esa es la función en definitiva de cada uno y uno de nosotros en este mundo hacer de nuestro cuerpo físico un tabernáculo digno para que la presencia de a shem se pose en nuestro corazón y desde allí ilumine todo este maravilloso mundo pues bien quiero compartirles una idea ustedes saben que después de las tablas de la ley cuando moshe rabbenu perdón cuando moshe rabbenu dio los 10 mandamientos de boca del todopoderoso frente a todo el pueblo de israel está escrito que moshe rabbenu subió al monte de sinai para bajar las primeras tablas de la ley 40 días después pero cuando él bajó 40 días después el 17 de tamuz se encontró que el pueblo de israel estaba haciendo abodaz hará estaba haciendo idolatría que hizo moshe rabbenu partió las tablas a los ojos del pueblo de israel entonces ese pecado fue un pecado sumamente grave para este pueblo moshe rabbenu subió de nuevo los cielos a pedir perdón en nombre de israel al todopoderoso 40 días más pero a shem no perdonó hasta que finalmente en el mes de lul el primero del mes de lul volvió moshe rabbenu a subir al monte de sinai a suplicar al todopoderoso que perdonar a este pueblo y finalmente el día 10 de tishri que es el día de yon kipur está escrito salati kit bareja a shem y baraj perdonó los pecados de am israel tal cual había pedido moshe rabbenu que aprendemos de aquí que lección podemos aprender de aquí pues bien en nuestras vidas hay personas que nos han hecho daño en el pasado que se han portado mal pero que después han venido arrepentidas a pedirnos perdón de verdad de verdad se sienten que han hecho mal y reconocen su daño y te piden perdón dicen nuestros sabios que cuando alguien viene a pedirte perdón de verdad de manera sincera por algo que ha hecho tú tienes la obligación de perdonarlo porque porque si no lo haces eres cruel y los que están con la shem y baraj no son crueles son personas piadosas tal cual a shem lo es por eso la persona que no puede perdonar es una persona cruel porque si esta persona que te ha hecho daño ha venido afligida arrepentida a pedirte perdón debes perdonarla y así como tú eres capaz de perdonarla a él a shem y baraj te va a perdonar a ti porque también tú cometes errores y si tú eres capaz de perdonar de los cielos te perdonan a ti también porque dios te paga con la misma moneda y eso es lo que aprendemos del mishkan que a pesar de que el pueblo de israel cometió un pecado gravísimo el pecado de abodaz darán y de guilu y arayot y de asesinato los tres pecados capitales el asesinato la idolatría y las relaciones prohibidas en ese momento terrible fue ese momento sin embargo la misión israel hizo teshuva hizo teshuva de verdad se arrepintió con el corazón y moshe rabbenu pidió a shem que perdonará y a shem fue capaz de perdonar los tres pecados más graves que puede cometer una persona cuanto y más todo un pueblo y que hizo a shem y baraj no sólo que perdonó al pueblo israel sino que mandó construir el tabernáculo el mishkan para que para residir junto a su pueblo quiere decir que el perdón de a shem fue sincero verdadero y absoluto al punto que regresó retornó a nosotros y quiso habitar junto a su pueblo porque cuando uno perdona tiene que perdonar de verdad con todo su corazón y entonces les quiero decir algo muy importante ustedes saben al primero que tenemos que perdonar a nosotros mismos cada persona debe perdonarse a sí misma porque acarreamos problemas del pasado y nos sentimos culpables y esos pecados esos errores nos persiguen toda la vida y no nos dejan crecer nos tienen estancados a veces nos deprimen y ahí está el punto más importante amarte a ti mismo un amor incondicional y entonces perdonarte así como a shem perdonó al pueblo de israel y este es el mensaje que te quiero dejar para que lo tengas presente cada día de tu vida si eres capaz de vivir con amor hacia ti y es un amor incondicional y es un perdón verdadero entonces te vas a sentir suelto libre para acercarte a shem con todas tus fuerzas con todo tu corazón con todas tus energías con entusiasmo y con alegría aquí les voy a dejar como siempre mi número de teléfono en breslef israel para que cualquier cosa cualquier consejo cualquier tipo de orientación que yo pueda darles pues con muchísimo gusto 9 7 2 5 2 2 1 2 26 34 y por supuesto y muy importante también que colaboren con nosotros a través de sus diezmos de sus donaciones para que breslef israel siga iluminando todos los corazones de este maravilloso mundo y de esta mayor maravillosa gente que tenemos siempre aquí a nuestro lado así que 9 7 2 5 2 2 2 1 2 26 34 también para sus donaciones también para pedir consejo también para cualquier cosa que podamos ayudar realmente con mucho gusto aquí estaremos siempre salón salón no no